Ahí está, mueve la pelota La pelota, ahí está el quiero ¡Uy! Va a buscar el remate Lo consigue Consigue el remate Remate Se pasa uno, ¡uy! ¡Qué bien! ¡Se va a beber! ¡No, se detiene! ¡Ay, se la quita, se la quita! ¡Paltan, dice! ¡Pero no dice nada! Quiero la... No la agarra ¡Uy! ¡Espejo! Va Ramírez Ramírez que viene para acá ¡Se pico! ¡Y se va para afuera esa pelota! ¡Potra hueva! ¡Muy mal! ¡Aca! ¡Uy! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué loco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Está! ¿Qué pasará? ¡Va, va, va! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, nadie me gusta el chiquito y no más guarda el chiquito! ¡Para!